Tú tienes la fuerza para lograr lo que te propongas Y podrás llegar tú tan lejos, todo alcanzará Siempre nos han dicho que el ganar no es lo que importa Si le echas ganas de todos modos puedes triunfar Si te esfuerzas puedes lograrlo, hasta un lado lo ha de perder Solo entrega todo y por ti serás ganador Tú siempre serás ganador El único y mejor ganador Sabes que si quieres tú puedes llegar a donde quieras Solo es forza de que te ponga todo el corazón Siempre nos han dicho que el ganar no es lo que importa Si le echas ganas de todos modos puedes triunfar Si te esfuerzas puedes lograrlo, hasta un lado lo ha de perder Solo entrega todo y por ti serás ganador Tú siempre serás ganador Tú siempre serás ganador El único y mejor ganador Y por eso eres ganador Tú siempre serás ganador Tú siempre serás ganador Tú siempre serás ganador